Pero todavía se mantiene allí junto a Pirlo, pero allí va Pirlo el disparo y el gol, 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 el gol de Andrea Pirlo y ahí están los galones, ahí están los quilates de calidad que tiene Andrea Pirlo en el mejor día para marcar un golazo así, el día que cumple su centenario con la selección italiana, la cara de Prandelli que todavía parece no creérselo, qué golazo, qué golazo de Andrea Pirlo, estábamos comentando que a ver quién es el majo que le quita una falta porque cuando tienes un tipo que dispara así de bien, es casi imposible, es, bueno, que no te puedes acercar allí a decirle déjame que tiro yo la falta. Es que, en fin, como tú dices, para darse el homenaje a sí mismo, partido número 100, golazo en su estadio preferido, Maracaná. Garzagli, cuando el penalti lo tiene ya México preparado, Chicharito Hernández en los 11 metros para intentar empatar el partido, para marcar el primero de México, bufón bajo palos, Chicharito Hernández... Gol, 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 gol El gol del delantero de México El gol del jugador del Manchester United Chicharito Hernández Que penalti desde los 11 metros Aprovechando esa jugada Que sacó Giovanni Dos Santos Después de ese periodo de letargo de Andrea Barzagli Ahí vemos el penalti Bien lanzado por Chicharito Hernández Engañando perfectamente A un monstruo de las porterías Como es Gigi Buffon Pero es que en la carrera Él ya puede observar Que ha iniciado un movimiento Buffon Y se la manda al lado opuesto Es lo del buen lanzador de penaltis Interpretar que hace el portero Después de su primera